¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con la siguiente noticia y es que me parece a mí que María Patiño, al final, por tema de los carteles, por no saber hacerlo en su momento, por no saber regular un momento, ella podrá poner mil excusas, que la dirección del programa no me dejaba pedir disculpas, que no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, tú, como persona física y jurídica, tú como persona individual, tienes que saber lo que tú vas a decir en tus programas y si a ti te obligan, tú, con el convenio en la mano, sea el convenio que sea de televisión, el básico, el genérico, tú puedes decir, yo esto no lo voy a comentar, pero vamos, que socialite su programa, básicamente se dice allí lo que ella quiere decir, ¿vale? Solamente hay una persona por encima y prácticamente están a la misma par porque socialite prácticamente lo lleva ella como le da la gana. Otra cosa es Nuria Marín, pero en el caso de María Patiño lo lleva como le da la gana, con lo cual los contenidos prácticamente pasan por el ok de ella. Dicho esto, debe 120.000 euros a Antonio David Flores. Vamos a verlo, no sin antes recordaros, por favor, que os suscribáis, que me hagáis ese favor, que es totalmente gratuito, el like, que es muy importante, y la campanita si queréis que os lleguen los vídeos a tiempo, ¿vale? Así que bueno, vamos con el artículo. Y es que según la vanguardia, nada más y nada menos, María Patiño obligada a dar una fianza de 120.000 euros en un día por el caso de los carteles de Antonio David Flores, la periodista de Sálvame deberá depositar esta cifra a pena de embargo de su patrimonio antes del inicio de los juicios. Es decir, no es que ya lo haya perdido, ¿vale? Pero como fianza. No es que lo haya perdido, como fianza por si lo pierde, ¿vale? Llamémoslo así. María Patiño, además lo escribe Alberto Menec, María Patiño tuvo ayer un día complicado en Sálvame. Bueno, no sé si visteis lo de ayer, no lo pude sacar la noticia, ya hoy había caducado la noticia prácticamente. La periodista terminó llorando y abandonando su conexión en el programa después de que junto a Lidia Lozano fuera acusada por el propio espacio de devolver la ropa que le prestan para los directos en mal estado. Hoy ha recibido un mazazo judicial algo más intenso. Según ha podido conocer la vanguardia exclusiva, en exclusiva el juzgado de instrucción 34 de Madrid ha acordado en un auto con fecha del 14 de abril la apertura del juicio oral por un delito de injuria hecha con publicidad en relación a las declaraciones de la periodista en el programa Socialite y donde apuntaba, entre otras informaciones, que Antonio David Flores era el responsable de colgar carteles donde lo tachaban de maltratador y que había visto imágenes que así lo corroboraban, ¿no? Ya sabéis que en aquel momento fue un boom. Aquí tenéis imágenes de lo que sucedió ayer. O sea, estaba uno de los representantes de la marca de ropa que suelen tratar con Sálvame y estaban acusándola de devolverla en mal estado, de quejarse mucho porque no se ven bien con nada, porque no están cómodas con su físico. Yo entiendo que esto es una forma de hacer también show, que a María Patiño le ha dolido, por supuesto, que una cosa es que ella entre en el juego porque sabe lo que hay, pero que a María Patiño le ha dolido ayer tarde especialmente, estoy segurísimo, pues ya sabéis cómo es ella. A ella que le digan que no se sienta a gusto con su cuerpo, como que no. Incluso llegó a decir que no, que yo no me quiero ninguna modelo. Bueno, en fin, las fotitos que te hace a diario con la ropa que te prestan, a mí me da a entender que posas como una modelo, ¿no? Porque si dijera que es para ser una promo, pero no es para tú mostrarte, que me parece estupendo. Ella siempre ha dicho que le gusta el protagonismo, ¿no? En el auto al que ha tenido acceso este medio, el juez de instrucción, al acordar la apertura del juicio oral, fija como medida cautelar la prestación de una fianza de 120.000 euros, cantidad solicitada por Antonio David Flores en concepto de indemnización por daño, otorgando a la parte demandada. Esto es, María Patiño, un plazo de un día después de que se notifique personalmente para realizar tal prestación. So pena, de embargo, de su bien en cantidad suficiente para asegurar la cantidad señalada. El origen de este conflicto fueron los famosos carteles que aparecieron en Málaga, en los alrededores de la Casa Familiar de los Flores, donde le tachaban de maltratador. La periodista aseguró en el programa Socialite, Telecinco, que hubo un juicio donde fueron a testificar los vecinos y que había cámaras de seguridad que acreditaron que Antonio David era la persona que colgó esos carteles para señalarlo como un maltratador. Es decir, ya no solamente es que lo juzgue, o sea, ya no solamente es que lo culpe de que fue él el que lo hizo y tal, sino que se inventó como que ya hubo un juicio, como a no sé, que habían ido vecinos testificando que había cámaras que lo habían grabado. Es decir, una serie de cosas que son insostenibles. Insostenibles tanto es así que al final, pues bueno, le va a costar el dinero. Algo que tan sencillo como hacer su trabajo bien. Si hiciera su trabajo bien, no tendría por qué estar con 120.000 euros para arriba y para abajo, sinceramente. El exguardia civil decidió interponer una querella por el delito de injurias y calumnia y ahí, raíz de esa acción, salió la instrucción. A María Patiño se la tomó declaración. Ante el juzgado se requirieron los programas donde había hecho esas afirmaciones. Ya lo dijo Iván Hernández, que lo tenían todo. Tenían 340 y tantos programas, no sé si eran, sobre el tema de Rocío Carrasco. Y ya ha hecho evidentemente también porque al final atentan contra su honor, ¿no? Bueno, el hecho de no haber rectificado el juzgado dictó un auto de transformación y determinó que los hechos podían ser constitutivos, un delito de injuria. El auto de transformación fue recurrido por Patiño primero ante un juez y posteriormente ante la Audiencia Provincial. Aunque ambos recursos fueron desestimados, este miércoles se ha tenido constancia del auto de apertura de juicio oral por lo que María Patiño será juzgada por un delito de injurias hecha con publicidad. Dentro del descrito proceso judicial, el siguiente paso será el juez de la defensa de María Patiño que se hará llegar al juzgado de lo penal para que se decida la fecha de inicio del juicio, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, bueno, en un principio le va a costar el dinero empezar, lo que es empezar el juicio, lo que es empezarlo en base a que por si perdiera ya tiene ese dinero depositado para pagarle a Antonio David. En el peor de los casos de que no lo deposite, no sé qué sucederá, pero bueno, en un principio entiendo que pasará como con Raquel Boyo, ¿no? tiene bienes, tiene patrimonio, con lo cual se tirará de ahí, pero en un principio las cosas hay que hacerlas bien y a ti te han... o sea, tú has juzgado a alguien o has dicho una serie de cosas por las cuales te han metido una querella y una vez que tú has recurrido en dos instancias, en la primera ante el juez, en la segunda a la audiencia provincial, ya solamente te cabe... entiendo, ¿eh? Entiendo que le quedaría solamente un recurso al Tribunal Supremo, pero bueno, vamos a ver cómo va el juicio oral y vamos a ver si ella recurriría, yo que ella no recurriría más, entiendo que cuando ya la has perdido por un par de veces y te están diciendo los jueces claramente que no has demostrado nada y que por más excusas que ponga de no, yo es que soy periodista, no puedo dar mi fuente, que eso no vale. O sea, un periodista no se puede basar y agarrar para injuriar a otra persona en es que mis fuentes suelen ser solventes siempre aciertos y por una vez que fallen y yo no te voy a dar mi fuente porque hay una ley que me ampara en eso, ¿no? como que de protección, como que no puedo darte mi fuente. No, 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 no. Llegado el caso de que sea algo importante y se te imponga una querella, en ese caso ya el juez sí te obliga a que tú des tu fuente y que sepamos quién es la persona que a ti te ha dado esa información y se investigaría incluso a razón de que esa persona o personas te han dado esa información, ¿con qué fin? ¿con un fin lucrativo para la socialité? ¿con un fin lucrativo para Telecinco, para Mediaset? ¿quién te ha dado esa información? Claro, que no quiere meter a tercero porque seguramente no habrá un tercero. Ah, ya habrá salido del propio socialité dentro de vuestra cúpula mental, ¿no? para decir, bueno, vamos a sacar de aquí una noticia que nos va a dar un gancho terrible para unas cuantas de semanas, ¿no? Y mientras no nos damos cuenta que para hacer este circo, este show, pues estamos dañando a una persona, a una familia, a una niña pequeña que pudiera haber visto esos carteles que por suerte no los vio, por suerte no los vio, según comentó Antonio Adiflores, pero es que yo creo que hay que hacer las cosas bien, María Patiño. Y ya luego te cabía el recurso de haber rectificado, pero claro, eso a ti te da vergüenza. Eso de rectificar una noticia que tú ya has dado, es como que te chirría, ¿no? Ya es como echarte para atrás, perder contra Antonio Adiflores, pero es que aquí hay que hacer las cosas bien. Si no se hacen bien, al final te pasan las cosas que te pasan y al final, pues 120.000 euros que vas a tener que depositar y que muy seguramente, y que muy seguramente vayas a tener que perderlo. Seguramente no. Dicho esto, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.